Gran, 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 gran estrella de la costa Nocturno Record Llegó Max Gallo, más electrónico que un rayo ¿Cómo le hago si nunca ensayo? Yo te deviento y te desmayo, te desmayo Pierde la mente, mente, siéntelo, siéntelo Vente, vente, tírate, anímate Tírate, anímate Yo sé lo que a ti te prende, prende No me digas que no entiendes, mientes A ti te gusta el ambiente, ambiente Somos igual de caliente, de caliente De frente, frente, tengo el maníaco No me detengo, ya suelto y ataco Nada más la cara tengo de chamaco Pero si quieres te hago el chamaco Suéltala Suéltala Al que te sabe, de aquí no sale hasta que se acabe La noche es larga pa' que te enfades Toma tu tiempo que no te embarres No te embarres Nunca me paro Haz lo que quieras que no disparo Rápido nena que te quede claro No temas, haz lo más raro Más raro Quieres sentirme firme Tienta lo irresistible Tómalo, tócalo Tómalo, tócalo Sé que te gusta mi estilo Estilo fuerte pero tranquilo Kilo, grueso pero con filo Filo, recio pero sin ruido Sin ruido Suéltala 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!